Sí, mira, bueno, esto es un evento que hemos montado con los 15 principales proveedores que tiene Electromine, en el cual hemos invitado a todos nuestros clientes para que conozcan las últimas novedades de la industria 4.0, que es el principal mensaje que queremos lanzar en esta feria. La última es en tecnología, desde robótica, visión artificial, control de producción, ese es nuestro principal objetivo en este evento. ¿Y alguna de las novedades que se pudiera destacar? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos algo muy significativo, que es un robot colaborativo, que lo hemos conectado con un sistema de Alesa y obedece a controles por voz. Le decimos que coja un objeto del color que dedicamos, coge el objeto, lo coloca, y es algo muy novedoso integrar una tecnología pensada en la domótica o en la interacción personal con la industria. Aquí hay una línea de producción también con control de visión artificial para el control de calidad y, bueno, el sector decodido de barra. Sí, en primer lugar, bueno, agradecer a Joaquín la invitación a esta feria, sobre todo porque es una feria donde lo que se pretende es ver o presentar las nuevas actualizaciones tecnológicas para que los proveedores lo conozcan, para que lo conozcan los compradores. Bueno, al final es el apoyo a las empresas de Molina y, sobre todo, mostrar que nuestras empresas, tenemos unas empresas punteras, tenemos un tejido industrial variado, pero sobre todo que siempre es un tejido industrial puntero en su rama, ¿no? Eso realmente es importante para nuestro municipio y es bueno que el Ayuntamiento, y en este caso esta corporación municipal, apoye a este tipo de empresas que hacen mucho por Molina de Segura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.